Estás viendo Entre Periodistas. Este es el tema. Este es un tema que le va a interesar a muchos jóvenes. Hay buenas noticias. El Congreso Nacional está apuntando a aprobar muy pronto el proyecto de ley del primer empleo que va a mejorar las condiciones, va a quitar esos inconvenientes, ese detalle clásico de pedir experiencia a la hora de darle empleo a una persona que se acaba de graduar. Señores, los tiempos han cambiado y ese joven que se ha formado con tanto entusiasmo y necesita un primer empleo para seguir, para escalar, ya no va a tener esos inconvenientes, señores. Ya las empresas van a contratar jóvenes de forma masiva. Eso es lo que se espera, porque eso es lo que proyecta esta ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora debe pasar al Senado y de seguro que el gobierno la aprobará porque augura mucho movimiento y toda esa juventud que tenemos desempleada, ávida de sentirse productiva, ya pronto veremos cambios. ¿Verdad, Miguel? Tú que conoces bien la ley y recientemente... Sí, la tengo aquí. ...estuvo en el Congreso. Vamos a ver si comentas un poquito qué es lo que trae. Sí, recuérdate que sobre el primer empleo se ha venido hablando desde hace tiempo e inclusive se formularon leyes, proyectos de leyes para promoverlo. Recuerdo muy bien que uno de sus principales abanderados de esa causa es el empresario José Luis Corripio Pepín que ha venido insistiendo en eso, hombre conocedor del mercado laboral dominicano. Decía que había que fomentar la participación de jóvenes en empleos remunerados porque él veía que se producía como un bloqueo y como una disrupción cuando los jóvenes salían de las universidades y entonces comenzaban a exigirle muchos requisitos y a veces no... Se quedaban en el aire, o sea, estudiaban mucho y se quedaban en el aire. Eso es por una parte. Luego han ido cambiando las circunstancias y ahora, por ejemplo, tú ves las ferias de empleo que se hacen, las ferias de empleo para ofrecer oportunidades, pero lo que más exigen en esas ferias es... Digo, aparte de las destrezas, tú puedas demostrar que tiene destrezas para... El idioma inglés. Sí. En una sociedad donde no hay enseñanza bilingüe. Sí, que podría ser una traba. Eso sí podría ser una traba. Bueno, de todas maneras, el proyecto que está ahora aprobado, como tú acabas de decir, en la Cámara Diputada y que va para el Senado, por lo menos contiene elementos de incentivos, que eso es algo que también ayuda a desbloquear esa actitud de remisa que tenían los empresarios. Dicen, bueno, ¿por qué el joven no está capacitado? Porque había una presunción de que el joven no tenía experiencia. Y ese era el principal problema que tenían los jóvenes. Entonces los jóvenes decían, bueno, pero habrán pasantías. Entonces, cuando se habló por primera vez del primer empleo, se estaba proponiendo la creación de un ambiente de pasantías. Es decir, como un compromiso temporal. Eso es un primer paso. Un primer paso. Vamos a dejar que tú participes, te vamos a dar una remuneración como pasante. Si das la talla, te dejamos un presente. Pero ahora no. Ahora la ley es más específica. Y voy a leer, por cierto, algunas partes. Por ejemplo, dice, o sea, son las motivaciones que te da la ley. Sí, la ley. Las empresas, y otro detalle, oye, las empresas que empleen a jóvenes con edades de entre 18 y 25 años, o sea que sí, yo espero que sea un poco ofrecido con lo de 26. Con lo de 26 y 27. Yo decía, ay, nosotros somos viejos. Sí, quitamos ahí en el filo. Eso crea unos celitos. Eso con edad de entre 18 y 25 años, obtendrán como beneficio las empresas. Un incentivo que le permitirá deducirse el impuesto sobre la renta entre un 50 y un 75% de las contribuciones que realizan a la seguridad social. Entonces, las empresas pueden aplicar la rebaja del impuesto sobre la renta a partir de la contratación de cada joven. Entonces, la rebaja del 50% de las contribuciones que se hayan hecho durante 18 meses, desde el momento de la contratación de los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, para ser deducible del impuesto sobre la renta que se aplica a los empleadores. En el caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que pueden acogerse a este programa, y yo sé que lo van a hacer, la rebaja del impuesto sobre la renta será el equivalente al 75% de las contribuciones al régimen de la seguridad social de los jóvenes contratados de acuerdo a la ley. Pero para recibir ese incentivo y permitirle la deducción del impuesto sobre la renta, las empresas tendrán que cumplir con varios requisitos, comenzando con estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias, contribuciones al sistema de la seguridad social. No producir despidos ni desabuzos sin causas justificadas en los 12 meses anteriores a su solicitud de ingreso al programa. Y también, oye bien qué importante, aquellas que han incrementado su nómina entre un 5% y un 10% con trabajadores de entre 18 y 25 años. O sea, ahí están más o menos definidas las características, parte de las características del incentivo. Entonces, yo digo, está muy bien, o sea, puede ser atrayente, puede ser interesante que se abra este espacio. Pero Wendy, tú sabes bien, y lo dijiste al principio, que esta ley llega en un momento en que como que la mentalidad y las expectativas del joven, frente al trabajo o frente al empleo, es muy diferente a la de antes. Tú dices, hay muchos rebosijos cuando alguien consigue un empleo. Y es verdad. Señores, era una fiesta en las casas. Fulano consiguió un empleo. Mi hijo se va a emplear, va para el trabajo. Temprano se levantaba la familia completa. La mamá, el papá, a vestir a su hijo, a su hija para ir al trabajo. Eso era una maravilla. Sí, porque venía a dinero. No, una garantía de todo. Viene fondo para acá. Pero ahora no se ve así. No, no, lo que pasa es que ahora, digo, un empleo siempre alegra a la gente. El problema es que hay como una estigmatización del empleo en ciertos sectores generacionales. Que dicen, yo no me empleo. No hay tanto interés. No hay tanto interés. Yo lo quiero hacer mi propia emprendimiento. O sea, eso se está muy en boga. Sí, mira, ahí se aplica un término comercial que dice que a mayor oferta, menor demanda y viceversa. A mayor demanda, mayor oferta. Mira, parece todo apunta a ser que como los jóvenes no muestran tanto interés, lo necesitan, pero no muestran tanto interés en ese primer empleo. Se están yendo al emprendedurismo. Sí. Se están yendo a trabajar por cuenta propia. Están en las benditas redes sociales. El trabajo de todo joven que termina en el bachillerato es el YouTube. Sí, o el TikTok. Entonces, por el colegio, mientras están en el colegio no pueden hacer mucho TikTok porque tienen que hacer muchas tareas. Tan pronto el joven termine ese cuarto de bachillerato, que ahora se llama sexto, ese bachillerato inmediatamente tiene todo el tiempo para ser YouTube, para ser cantante, bailarina. Entonces, la universidad va después. Espérate. Entonces, su primer empleo... No, no es necesario. Porque cuando uno termina la universidad, cuando viene a ver ya los conocimientos no se aplican. Y se cree que va a haber dinero ahí en las redes, va a haber dinero. Entonces, su primer empleo mental, digital, psicológico, es las redes. Yo voy a conseguir dinero a través de las redes. Primero, a través de las vistas. Si hago videos muy famosos, pues entonces voy a tener, me van a dar dinero por YouTube. Voy a ser influencer y si no consigo mucho, pues entonces las tiendas me van a buscar para hacer promociones, que es una modalidad de empleo. Si yo salgo muy lindo, con mucho bikini, sombrero y los varones salen con mucha ropa, pues me van a buscar para empleo. O las madres las van a buscar para anunciar papeles, para anunciar leche de niños. No son todos los que pueden hacer eso también. Ok. Porque hay jóvenes de esa edad, de ese rango de edad, bueno, que no han estudiado nada, ni tienen recursos, entonces, ni si necesitan un empleo. O se meten a, si tienen motor, se meten a delivery o a mensajeros, qué sé yo. Pero donde quiero llegar es lo siguiente. Este proyecto de ley que está excelente, ¿verdad? Para que esos pollitos que acaban de salir del bachillerato puedan tener un primer empleo y comenzar a tener su experiencia. Fíjate que es hasta los 25, de 18 a 25, porque a los 25 ya generalmente, a los 26 ya tienen algo de experiencia. Entonces, esos muchachitos que salen ahí, vamos a rescatarlos. Así es que yo lo veo. Este proyecto de ley quiere rescatar esos jovencitos que tienen a veces mucha inteligencia y habilidades para ofrecerle a las grandes empresas para su desarrollo. No nos los dejemos quitar de la inteligencia artificial y de todo lo que hay en el mundo digital. No nos los vamos a dejar quitar. Vamos a traerlo para nuestras empresas para que nos brinden su potencial y podamos crecer juntos como empresa, como país. Porque si no le damos empleo y seguimos exigiendo la experiencia a un niño de 19 años, de 18, de 20, ese muchacho que le niegan el empleo en una empresa porque no tiene experiencia, pues se va a ir a emprender su propio proyecto y se va a poner a vender celulares, se va a poner a vender reloj. Cuando descubra ese joven a tan temprana edad que es mejor ser independiente que ser un dependiente, pues no va a ir a ninguna empresa. Entonces, el mercado laboral va a ir perdiendo capacidades y habilidades. Yo creo que ahí es que está el fondo de esta ley. Vamos a no dejar que se nos vayan estos muchachos. Claro, pero también quiero decirte que cuando las expectativas de un desarrollo tecnológico van, digamos, creando demandas de nuevos empleos, nuevas destrezas, las universidades que están ahora cambiando sus currículos y el mismo Infotet, está dándole la participación a los jóvenes para que se especialicen en el manejo de esas tecnologías que son las nuevas. Entonces, ahí sí es verdad que se va a necesitar y que la empresa tenga una mayor apertura hacia ellos para emplearlos. Yo creo que por ahí es que va la situación. Ahora, no es para emplear y que cualquiera que está un poco incompetente, poco preparado, que está por ahí, porque yo tengo 18, 25 años, hay que buscarme el primer empleo. No, 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 yo creo que es el objetivo de la situación. Pero mira, hay algo que le puede faltar a ese proyecto de ley o que puede ser tomado en cuenta y es lo siguiente. Ok, las empresas ya se están preparando. El gobierno dice, te voy a dar facilidades, empresa, para que me emplee a estos jovencitos con capacidades e inteligencia. Bien, las empresas ya se están preparando para eso, están cambiando el chip de exigir experiencia. Pero hoy los jóvenes hay que prepararlos para ese primer empleo porque en su mentalidad, trabajar para una empresa no es lo mejor, trabajar de 8 a 5 no es lo mejor. Ese es otro horario. Porque ellos crecieron viendo a sus padres levantarse a las 5 de la mañana y a las 6, trabajar toda una vida y tener pocos resultados. Entonces, estos jóvenes tienen la mentalidad de que eso no es la gloria, un trabajo de 8 a 5. Esa no es su herencia tampoco. Ese proyecto tiene que trabajar también la mentalidad de estos jóvenes en el bachillerato. Explicarles que ellos sí pueden avanzar, que ellos sí pueden progresar desde la empresa porque necesitan la experiencia y que es mejor comenzar en una empresa que te va a ayudar en tu formación, te va a empujar mientras tú empujas la carreta de la empresa para que se desarrolle. Porque tú vas aprendiendo y cuando tú tengas la capacidad, el tiempo y la experiencia, entonces tú haces tu propio proyecto, pero no antes. Porque antes vas a tardar más, no es que no lo puedas hacer. Y se va a beneficiar todo el mundo, el gobierno, las empresas y los muchachos. Pero hace falta esa formación en ese chip de esos niños de que ellos vayan a trabajar con alegría y entusiasmo y no piensen que van a perder su tiempo en una empresa y que tampoco quieran ir a una empresa a tener un empleo para solucionar sus problemas económicos. Para comprar ropa y zapatos nada más. No, vamos a preparar, porque a veces, señores, Miguel, déjame decir esto, tienen inteligencia y capacidad y no la dan en las empresas porque solamente van a cobrar un dinero para resolver un problema económico. Entonces, hace falta la conciencia, muchachos, te voy a dar este cheque todos los meses, pero tú tienes que darme tu capacidad y tienes que aprender conmigo y prepárate para el futuro. Sí, bien, yo creo que hemos abordado ese tema en líneas generales también, que no se nos quede sin comentar ya para cerrar. El hecho de que, como hemos dicho ya en otros programas, la inteligencia artificial parece que será bastante impactante en el mundo del empleo porque podría sustituir millones de oficios. Entonces, si esa es la expectativa que hay, con mucho más razón, esta ley es importantísima. Porque esta ley va a ser una ley de garantía a la oportunidad del empleo. Es decir, si están suprimiendo empleo y están suprimiendo empleo y una empresa tiene esa oportunidad de los incentivos para decirle a los jóvenes, no, vengan a trabajar y vamos a hacer esto, es una gran cosa. Así que vamos a ver ahora qué hace el Senado, si el Senado le agrega más incentivos o no. Pero de todas maneras, este es un paso muy importante y yo creo que estamos reivindicando a un segmento de la población que sí necesita ser productivo y bien remunerado en la sociedad dominicana. Estamos hablando entre periodistas. Gracias. 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 Gracias.